Música Es importante resaltar el valor y el aporte que ha venido sosteniendo esta institución como es la CRE en darnos el soporte más que todo para la seguridad interior y exterior. Como ustedes lo han visto las demostraciones que han habido en minutos atrás con las paletas detectores de metales ahora bien el tema de la Cámara GESEL Y hoy día estamos aquí sentados por firmar este documento sobre el tema de la Cámara GESEL y bueno ya entregando las 10 paletas detectores de metales y el arco detectores de metal al ingreso. Esto nosotros lo hacemos también pensando en ese tema de programas sociales ¿Por qué? Porque estamos apoyando, estamos apoyando a la justicia estamos apoyando a que ustedes estén cómodos y seguros dirigiendo a la justicia. El elemento más importante a resaltar es el desprendimiento que tiene nuestra cooperativa rural de liquidificación CRE y que viene demostrando esta actitud desde hace algún tiempo atrás por ello queremos agradecer de manera pública este desprendimiento que ha tenido la CRE con nuestro órgano judicial en el departamento de Santa Cruz Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias